Hola, no tengo nada que ver con Pegasus. Petro lo sabe, el país lo sabe. Aquí me conocen muy bien. Si otras personas cometieron delitos, pues que respondan. Esa ha sido siempre mi posición frente a quienes infringen la ley. Eso sí, la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, la fiscal de bolsillo de Petro, me abrió una noticia criminal con el único propósito de intimidarme y callarme como periodista. La denuncia presentada da vergüenza, pero más vergüenza que la Fiscalía actúe con tal celeridad prestándose a una infamia. Claro, seguramente buscan tener facultades legales para interceptarme y para saber todo sobre mis investigaciones y fuentes para correr a contarle a Petro porque el único pecado que he cometido, el único delito ha sido de velar la corrupción del gobierno Petro. Quien me denuncia es un fanático petrista que sin pruebas, porque no las presenta, porque no existen, porque no hay, pide que me investiguen por lo que ha dicho Petro. Un obvio plan que ha quedado al descubierto. La narrativa que quieren montar a través de los sicarios morales del petrismo en las redes sociales apunta es a desvirtuar la corrupción y la ineptitud del gobierno Petro. Todas las denuncias que he hecho están sustentadas con pruebas y punto. Empezando por los Petrovideos. La fuente que me los entregó en ese momento hacía parte de la Colombia humana. Estaba asqueada por todas las porquerías de la campaña de Petro que se probaban en los videos. Hoy esa persona trabaja con el gobierno. Uno como periodista tiene que cuidar hasta con la vida las fuentes. No voy a sucumbir ante narrativas falsas, intimidaciones, persecuciones judiciales y montajes en mi contra. Que me investiguen todo lo que quieran. Esa es la ventaja de no tener una vida oscura y delictiva. Pero no me van a callar. La verdad vive sola. La fiscal de bolsillo, Luz Adriana Camargo, tendrá que sustentar muy bien el plan burdo contra mí. Los colombianos y el mundo estarán vigilantes. Los colombianos me conocen, me acompañan y me cuidan. Y Dios no falla.